Las albañilas son un grupo de mujeres, muchas de ellas madres, jefas de familia, que se juntan bajo la fuerte convicción y el deseo de tener una vivienda digna y también por el derecho a la casa propia. Yo estoy de albañil y el oficio lo aprendí acá. Acá empecé como ayudando a llevar balde y eso y de a poco me fui tratando de meterme un poquito más para pegar ladrillos y eso que es lo que más me gusta y por lo menos hasta ahora la casa no se cayó. Yo soy encargada de cuadrilla de albañilería. Hace más o menos un mes que estamos levantando acá la cocina y un salón grande de 6 metros por 10 de largo y la cocina esta es de 4 por 7. Yo siempre anduve trabajando de albañilería porque le ayuda a mi hija, que también ella se hizo su casita ella sola con su marido y la ayudante que era yo, así que bueno, siempre hice albañilería. Es una organización que hay 190 compañeros, más mujeres que hombres. Tenemos cuadrillas de albañilería, como están viendo, tenemos cuadrilla de carpintería, de costura, tenemos comedor, tenemos merendero, tenemos manualidades, tenemos cuadrilla de niñez y cuando empezó esta organización, que fue más o menos, van a ser 6 años, empezamos con albañilería. En un contexto de crisis, de desempleo, el cooperativismo surge como una opción que estas mujeres supieron aprovechar. Todos los días estas mujeres se juntan para de a poco ir levantando estas paredes. El oficio lo van aprendiendo del boca en boca, entre ellas comparten toda la información que tienen. Es fácil para el que le gusta, a la que no le gusta se le hace un poco difícil en sacar medida o aprender, pero si a vos te gusta y tenés entusiasmo en aprender, es fácil hacer albañilería. Y es lindo porque vos trabajás a tu gusto, a tu manera, no tenés quien te mande. Yo, por ejemplo, acá aprendí de las chicas y enseñé lo que yo sabía. No te digo que soy profesional en albañil, pero algo me defendía para ser albañil. En esta organización se trabaja mucho, se ayuda a mucha gente, no solamente a la gente que está acá en nuestra organización, sino para afuera. Entonces, a mí me gusta eso, me gusta ayudar a la gente, me gusta... Entonces, yo por eso estoy orgullosa de estar en esta organización. Es muy lindo ver cómo la gente agradece cuando a uno le ayuda. Tuvimos un compañero que era albañil y él nos fue explicando de a poco, así que de ahí fuimos aprendiendo y bueno, por el tema de la pandemia y falta de trabajo, han ingresado muchos hombres que trabajan del oficio albañil, así que ellos nos siguen dando una mano. Realizan todas las tareas relacionadas a la construcción, levantan paredes, ponen el techo, también realizan trabajos de carpintería, rompiendo los estereotipos de un oficio que generalmente lo hacen los varones. No le estoy sacando el lugar a ningún hombre, eso que lo vayan sabiendo por las dudas, porque por ahí van a decir, ah, nos quieren sacar el lugar porque son mujeres. No es sacarle el lugar, al contrario, si quieren venir y darle una mano... Uno se siente empoderada, es como que, ¿por qué los hombres? Las mujeres también podemos hacer muchos trabajos que hacen los hombres. O sea, la mayoría de los trabajos lo hacemos las mujeres. Entonces, es muy lindo trabajar en cosas que mucha gente cree que no lo pueden hacer las mujeres. Todas las mujeres podemos hacer este trabajo.